Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticieros Panorama en su segunda emisión. Gracias por acompañarnos en esta tarde de jueves nueve de julio de dos mil veinte. Gracias a quienes se están conectando en estos momentos a nuestras plataformas digitales en esta transmisión totalmente en vivo y también a quienes lo hacen en los sistemas de cable en la cuenca del Papalopo. Muchas gracias por mantenerse informado a través de estos espacios informativos. Es Noticieros Panorama en su segunda emisión. Y bueno, pues vamos a ver temas importantes en esta tarde. Bueno, pues el municipio de Loma Bonita. Ayer clausuró esta sucursal de tiendas Electra allá en este municipio Piñero. Hoy, pues hace unos minutos, representantes de esta empresa de Grupo Salinas, pues llegaron, presentaron un amparo para que se les permitiera entrar y el ayuntamiento no los dejó, le voy a tener pues los detalles y las declaraciones también del presidente municipal de Loma Bonita. Y bueno, pues en temas en temas estatales, le comento que nuevamente mi compañero Mario Romero hizo un recorrido por la central de Abasto y bueno, pues se platicó con algunos locatarios donde dan a conocer algunas situaciones que se han presentado a más de un mes de que se registró este incendio ya en la central de Abasto de la ciudad de Oaxaca. También le quiero comentar que allá en la capital oaxaqueña, la Semovia empezó a colocar calcomanías en las unidades, en estos taxis amarillos para con un código QR para pues que ahí se pueda ver la tarifa en el dispositivo móvil de qué es lo cuánto es lo que le tienen que cobrar a usted si es que va a utilizar el servicio de taxi allá en la ciudad de Oaxaca. De estos temas y de mucho más vamos a estar platicando en estos minutos, así es que acompáñenos en noticieros panorama segunda emisión y bueno, pues vamos a iniciar, vamos a iniciar con pues temas pues no muy agradables en cuanto a los trabajadores del sector salud y es que le comento que trabajadores del IMSS de la ciudad de Oaxaca están denunciando que se les está obligando a trabajar a pesar de que estén contagiados de COVID diecinueve, esto lo han dado a conocer ese miércoles un un trabajador de el IMSS del Hospital General de Zona Número Uno de la ciudad de Oaxaca denunció que los están obligando a trabajar a pesar de dar positivos a COVID, lo que podría desatar un brote entre el personal y entre los pacientes que son de los grupos vulnerables a través de su cuenta de Facebook. El trabajador Carlos Ordaz denunció que dio positivo a COVID, sin embargo, está de vacaciones, pero además estaba acompañando a otra compañera del IMSS y le dijeron que tenía que regresar a trabajar con las medidas necesarias. Si está positivo, ya todos los trabajadores positivos están regresando a trabajar, pidió a los directivos del instituto que deben de aplicar las medidas necesarias también en el personal y que la recomendación es estar en cuarentena una vez que dan positivo y no ir a trabajar para no poner en riesgo más su vida ni la de los pacientes, cosa que no está sucediendo en el Hospital General de Zona Número Uno de la ciudad de Oaxaca. Asimismo, este joven señaló que cuando van por su incapacidad, el mismo personal se ríe porque piensan que va a estar de flojo. Bueno, que él utiliza otra otra palabra un poquito más fuerte, por lo que pidió al instituto que contrate al personal adecuado y con mucha sensibilidad para que atienda de manera adecuada a los pacientes, ya que él lo vivió en carne propia. Y bueno, pues es parte de esta denuncia que hace este esta persona de nombre Carlos Ordaz, de que pues se conocen a personal del IMSS, del Hospital General de Zona Número Uno, que está ahí sobre la calzada Héroes de Chapultepec, en la ciudad de Oaxaca, que dieron positivo a COVID y que a pesar de ello, pues los están obligando a ir a trabajar con el riesgo de que esto pues implica. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, pues si son asintomáticos o tienen síntomas leves, pues en cuanto al tema de salud del paciente, no sería tan grave, pero desde luego el contagio, el riesgo de contagio que va a generar, pues es es considerable y bueno, pues imagínese usted que vaya una persona con COVID, un personal con COVID a trabajar y ahí se ponga mal y no tengan cómo atenderlo o qué va a pasar, ¿no? Entonces es un tema, es un tema bastante delicado y ojalá las autoridades del IMSS puedan aclarar esta esta situación y sancionar a quienes pues estén cometiendo este tipo de acciones de obligar al personal con COVID a ir a trabajar. Y bueno, pues aquí en Tuxepet que el trabajadores de la compañía cervecera del trópico, pues han señalado que, bueno, pues algunos empleados de esta fábrica aquí en Tuxepet, pues han perdido la vida, se habla que son 15 personas que han fallecido por temas de COVID. De acuerdo con información que publicó el portal de noticias, voz e imagen de la cuenca, los trabajadores de la compañía cervecera del trópico de la ciudad de Tuxepet se encuentran laborando en condiciones no óptimas, además de registrar hasta el momento 15 decesos por COVID-19. Señalan empleados de manera anónima que debido a la contingencia sanitaria por la actual pandemia, la compañía se vio en la necesidad de modificar sus horarios laborales, iniciando con turnos de 12 horas, cuando solían ser de 8, con el objetivo de cubrir sus requerimientos en producción y ante la falta de personal que por protocolos de sanidad enviaron a sus casas a los grupos vulnerables o de riesgo que padecen enfermedades como diabetes e hipertensión. El origen de las fuentes al interior de la cervecera, quienes mantienen el anonimato por seguridad, afirmaron que al interior de la planta se han presentado trabajadores con síntomas de COVID y que su aspecto es notablemente enfermizo. Sin embargo, los directivos mantienen trabajando al 60% de su personal, lo que representa una mayor concentración de gente en espacios reducidos. Hace poco más de un mes, esta situación mantiene con preocupación a la plantilla laboral, debido a que a la fecha aseguran que ya son 15 los decesos de coronavirus, entre los cuales se destacan algunos integrantes del comité sindical. Señalaron también que algunos de los trabajadores que han perdido la vida se desempeñaban como montacargas y otros como mecánicos. Con edición de Jafet Carrillo, para TVBus Televisión, Claudia Ortega. Bueno, pues alrededor de 15 personas han fallecido de acuerdo a estas fuentes al interior de la cervecera que pidieron mantener el anonimato. Bueno, pues es que el tema de los contagios de COVID se ha incrementado de manera considerable aquí en Tuxepet. Ayer se registraron 18 casos, si mal no recuerdo. Bueno, pues en el acumulado ya son más de 700, casi 800 casos positivos de COVID desde el 16 de abril que se reportó el primer caso aquí en Tuxepet. Llevamos casi tres meses de esta pandemia y es alarmante el número de contagios que se han presentado en Tuxepet y la curva lejos de bajar, lejos de aplanarse, pues continúa incrementándose. Y bueno, pues han sido muchos los fallecimientos y le comento que en el municipio de Valle Nacional, bueno, pues están pronosticando que este mismo año podría llenarse este espacio debido a, pues, todas estas situaciones que se están generando del tema de la de la pandemia y también, pues, el tema de las muertes por causas naturales. Con la continua ocupación de espacios en el nuevo predio del cementerio municipal de Valle Nacional, se ha incendido la alerta entre las autoridades, ya que este predio que fue adquirido en la administración anterior se tenía contemplado para diez años. Sin embargo, con la situación actual, este espacio podría llegar al cien por ciento antes de lo previsto. Así lo dio a conocer Sergio José Juan, director de Panteones. Existe esa preocupación por los espacios, por los espacios se están llenando rápidos a comparación del año pasado, el año anterior. Por ejemplo, este, hace rato mencionaba o hay personas que han mencionado de que este espacio fue adquirido el año anterior y por el presidente Álvaro. Entonces, ese espacio se estaba contemplando para diez años. Entonces, para ahorita, para nosotros, personalmente, para mí es algo preocupante ahorita porque el espacio se está llenando muy rápido. Por ejemplo, el control que tengo de esta semana que pasó, por ejemplo, desde el día jueves, viernes, sábado. Desde el día jueves, viernes, sábado, se han llegado, este, los cuerpos así de las personas fallecidas o las sepulturas que se han hecho, se han hecho sepulturas de cuatro a cinco al día. Entonces, se pueden ver, se pueden tomar los fotos, se puede ver el video de que sí se existe, pues sí, sí, ha habido este fallecimiento de las personas. Aseguró que al paso que van los funerales en esta población, es posible que en este mismo año se satura este predio de poco más de media hectárea. Así, así como van, al final de este año ya estuvieran, se estarían llenando estos y van así como se están viniendo ahorita, este, los cuerpos, las personas, los fallecimientos que se están habiendo en este momento, entonces se pudiera llenar más rápido lo que se espera, pues. Híjole, pues sí, amigo, pues ahí están los comentarios del director. Si ustedes verán, miren, todas las tumbas que están aquí son nuevas. Son de reciente construcción, vean ustedes, por aquí también tenemos este, otra, esta que va a ser la última que llegó, tenemos la verdad prendida, flores. Asimismo hizo un llamado a las autoridades de las comunidades aledañas, que cuentan con sus propios cementerios, para que actúen con responsabilidad y exhortar a su gente, para que sepulten a sus muertos en sus panteones y eviten que este lugar se sature, al pedir que sean enterrados en la cabecera municipal. Sí, este, bueno, entonces, este, me gustaría, este, agregarlo, hacerlo saber, por ejemplo, para las comunidades cercanas, por ejemplo, Arroyo de Banco, Arroyo Colorado, la Gran Duchas, este, Monteflores, comunidades que cuenta o que tenga su panteón, que hacerle, que se haga el favor de, de que se haga el uso de ahí mismo, pues, de las mismas localidades. ¿Por qué? Porque viéndolo, así como está el tema aquí ahorita en Valle, por los números de habitantes que hay, por los números de fallecimientos que se está viendo, este, el espacio se está llenando rápido. Entonces, lo invitamos a la comunidad de que sí tenga su panteón y que, que haga el uso ahí mismo, ¿no? Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega. Gracias a Claudia Ortega y a Alejandro Morales por esta información de Valle Nacional. Ya se está llenando este espacio. Bueno, pues, ojalá también las autoridades municipales, pues, se determinen o ampliar o construir, buscar un nuevo terreno y construir un nuevo cementerio en la cabecera municipal de Valle Nacional. Así está el tema, no es el único municipio que tiene problemas con su panteón. También los espacios en Tuxtepec se han ido incrementando, tanto las personas que han perdido la vida en hechos violentos, como también las que lamentablemente han perdido la vida, pues, por estos contagios, por esta enfermedad del COVID diecinueve, además de las muertes naturales. También en Loma Bonita tienen este mismo problema. Así es que, pues, ojalá las autoridades en cada uno de estos municipios hagan lo conducente para, pues, solucionar este, este conflicto. Continuamos en Noticieros Panorama, segunda emisión, y bueno, pues, vámonos ahora hasta el municipio de Loma Bonita, un municipio que en las últimas, en los últimos días ha dado, pues, información muy importante, empezando desde el pasado domingo, cuando, luego de una sesión de cabildo que se llevó a cabo ahí en el Palacio Municipal, pues, el presidente, este, dio a conocer a través de un video, pues, algunas medidas que se tomaron en esa reunión de cabildo, en esa sesión, porque en los últimos cinco días se habían reportado el deceso de varias personas por COVID, se hablaba de, por lo menos, 22 personas que habían fallecido en los últimos días por COVID-19, eso, desde luego, generó la preocupación de las autoridades municipales que encabeza el presidente Raimundo Rivera, y bueno, pues, le comento lo siguiente, una de las medidas que eran, que se tomaron en ese, en esa sesión de cabildo, es que por esta semana, de a partir del día lunes hasta este próximo lunes, todos los comercios no esenciales de Loma Bonita, cerrarían sus puertas, pero hubo una, hubo una que no acató esta disposición, y fue la sucursal de tiendas Electra, que el día de ayer fue cerrada, le comento que el gobierno municipal de Loma Bonita clausuró de manera temporal la sucursal de Electra, que se ubica a un costado del Parque Benito Juárez y del Palacio Municipal, por no acatar las medidas que dictó el cabildo de cerrar todos los establecimientos considerados como no esenciales, el cierre de esta sucursal se dio este miércoles con la colocación de sellos en las cortinas y accesos a esta tienda departamental, la razón de este cierre fue que esa empresa abrió el día lunes y el martes mantuvo abierto un acceso cuando la la indicación era el cierre total, por ello el ayuntamiento decidió llevar a cabo esta acción, cabe recordar que el cabildo de Loma Bonita aprobó el pasado domingo el cierre total de los comercios no esenciales, debido a que los últimos días se incrementaron de manera alarmante los decesos por COVID-19 en este municipio de la cuenca del Papalopa, situado al norte del estado de Oaxaca. En un mensaje que difundió el presidente municipal Raimundo Rivera, luego de esta sesión de cabildo, dijo que habría sanciones a las empresas que no cumplieran con las medidas dictadas por el ayuntamiento. Una de estas medidas, pues fue la clausura o el cierre temporal de esta sucursal de tiendas Electra, ahí en pleno centro, a un costado del del Palacio Municipal de Loma Bonita, pues el grupo Electra que se ha caracterizado durante toda esta pandemia, y estoy hablando a nivel nacional, de que cuando se indicó que los negocios no esenciales debían cerrar, las tiendas Electra, las empresas que conforman esta esta este consorcio denominado Grupo Salinas, pues no cerraron sus puertas, incluso pues el presidente de esta empresa, Ricardo Salinas Pliego, había dicho que pues no era necesario el cierre de estas empresas porque se frenaría la economía. En el caso particular de Loma Bonita, hicieron lo conducente, cerraron esta sucursal, y le pusieron los sellos de clausurado. Le comento, fue lunes y martes que abrió la tienda Electra, ayer la cerraron, obviamente el equipo legal de esta empresa, pues actuó en consecuencia, promovió amparos, porque así lo hizo a nivel nacional, promovió amparos en contra de esta medida dictada por el gobierno municipal de Loma Bonita. Presentaron este amparo, hoy hace unos minutos, allá en el Palacio Municipal de Loma Bonita, y con relación a ellos, habló pues el presidente municipal, Raimundo Rivera, y esto fue lo que dijo. El presidente no es el del tema, es la ciudadanía, como le dije a esta persona, es la ciudadanía, que tenemos el virus en Loma Bonita, y que por un negocio que se aglomera mucha gente, y no tienen las condiciones, como en otros lados, vemos que entran y entran, y esto está aquí enfrente del Palacio, estamos mirando todo el día lo mismo, entonces no tienen ellos esa cultura, quieren abrir, traen un amparo, pero como yo les decía, tanto la persona o el juez que les tiró ese amparo, no vive en Loma Bonita, no sabe cómo estamos, nosotros los ciudadanos sí sabemos cómo estamos, por eso es que nos negamos a que la tienda pues haga su apertura, la verdad es lamentable que jueces se presten a esto porque sabemos que en Loma Bonita, por decir algo, el día de hoy amanecimos con tres defunciones, a la fecha llevamos nueve en lo que va del mes de julio, nada más del día primero a hoy llevamos 33 casos de defunciones en Loma Bonita, y esto va a seguirse propagando si estas tiendas siguen haciendo aglomeración de gente, por eso les dijimos que ocho días nos apoyaran, ocho días, nadie se muere por ocho días, o se puede morir mucha gente, entonces que nos apoyen en eso tanto la tienda como los que ya dije los que les giraron este oficio o este amparo no son de Loma Bonita, no saben cómo estamos, yo los invito por este medio a que nos apoyen, a que vean que el caso de Loma Bonita está creciendo y que no queremos que esto se siga propagando, es todo cuanto tengo que decir, pero también no lo dice Raimundo Rivera, lo dice el cabildo completo, lo dice el líder de los comerciantes, lo dice mi abogado y lo dice todo el pueblo, entonces hagamos conciencia que no por que una tienda seguirle su juego, pues vamos a tener más en crecimiento este problema, muchas gracias a todos Bueno, pues esas fueron las palabras del presidente municipal Raimundo Rivera, pues luego de que le presentaron este amparo por parte de grupos Salinas y el presidente dice algo muy puntual y algo que hay que resaltar, que solo les pidieron una semana para uno frenar un poco los contagios y también, bueno, pues como medida de prevención por estos saltos en números de defunciones y de casos positivos que se han ido generando en el municipio de Loma Bonita, es un municipio más pequeño que Tuxtepec, pero pues obviamente ahí la autoridad municipal está actuando para proteger a la población, además pues ahí dice que se daban cuenta como la gente, los clientes entraban a la tienda sin las medidas de prevención adecuadas tomadas por parte del propio personal, que hay que decirlo, el personal vive ahí en Loma Bonita, los directivos y todo tal vez no sean de Loma Bonita, pero los empleados, el vendedor, el que está ahí haciendo el aseo, los cajeros, las cajeras, los que están dando los créditos, son gente que vive en Loma Bonita, ellos tienen a su familia, entonces así actuó el gobierno municipal de este municipio de Loma Bonita, pues para frenar este tema de los contagios de COVID en la en esta ciudad, aquí en la cuenca del Papaloapan, y como dice él, pues era una semana, y la mayoría prácticamente casi todo el comercio de Loma Bonita obedeció estas indicaciones, cerraron sus cortinas, todos estos negocios no esenciales, y no podemos entender a veces como empresas que tienen una alta liquidez, porque son empresas que manejan millones de pesos de ingresos en un solo día, pues no puedan cerrar por lo menos una sucursal, proteger a su personal, eso es una parte que no logramos entender de estas empresas que pues pareciera que les preocupa más el tema económico, que el tema de los recursos humanos, de su personal, pero bueno, el gobierno de Loma Bonita ha actuado de esta manera, desde un punto de vista muy particular, considero que es una manera correcta, porque bueno, pues como lo dice el presidente, no se estaban guardando las las formas, los cuidados, las prevenciones, y pues se tiene que actuar y sancionar en consecuencia. Y bueno, pues también ahí decía el presidente municipal que se encontraba el representante de el comercio, de los comerciantes ahí de Loma Bonita, y estas son sus declaraciones. ¿Qué posibilidades asumen los comerciantes? Los comerciantes por voluntad propia hemos decidido cerrar nuestras puertas para mantener un una estabilidad de mortabilidad dentro de nuestro municipio. Queremos que baje el pico que hasta esta semana pasada se presentó, entonces queremos apoyar a nuestras autoridades para que se estabilice un poco lo que es el nivel de la influencia o la pandemia que estamos viviendo. Esa es la postura de todos los comerciantes. ¿Cuántos comerciantes hay en promedio y fuertes por ciento? Ahorita aproximadamente unas 300, 350 comercios establecidos, más taquerías, locales que no, pues son locales familiares, chiquitos, de comida rápida, y este, como farmacias, y tiendas de otros servicios, mantienen sus portinas abiertas, pero es esto es fundamental para el consumo diario. ¿Cuántas personas promueven los trabajadores y empleados? Pues bueno, ahí tenemos parte de las palabras del líder de los comerciantes, les repito, el día de hoy se hizo una junta de cabildo para reafirmar las acciones que está llevando el ayuntamiento municipal de Loma Bonita, con el respecto del cierre del comercio por ocho días, y también donde personal de Grupo Salinas se entregó al presidente municipal, le hizo el intento de entregar un amparo, una orden de amparo para abrir la instalación de Grupo Electra, cosa que el cabildo y los comerciantes y personal de ciudadanos de aquí de Loma Bonita se niegan por el pico de casos de COVID-19 y la mortandad que existe aquí en estos días, en este municipio de Piñero. Vamos a continuar escuchando acá. Lo que voy a hacer, pero gracias al municipio se le brindó un apoyo, se le brindó también una despensa y el pago de su semana. ¿Hay respaldo de la autoridad municipal? Sí, por parte del respaldo de la autoridad, nos han apoyado mucho. En caso de que la autoridad disponga o la contingencia se agrave o se disminuya dependiendo de lo que pasen a ser, se continúe cerrando las cortinas más tiempo, ¿qué van a hacer? Ahí tendríamos que platicar los dirigentes del comercio para ver si este, seguimos con nuestra cortina cerrada. Hay mucho, mucho miedo por parte de... Pues bueno, amigos de TVBus, vamos a... Bueno, pues están las palabras del representante del sector comercial de Loma Bonita, respaldando estas medidas que tomó el gobierno municipal de este municipio que encabeza Raimundo Rivera, pues respaldando esta decisión de cerrar el comercio durante ocho días porque existe preocupación en la población de Loma Bonita de estos casos que se han generado y también de las muertes por COVID-19. Y también, bueno, pues quiero agradecer que esta información nos llegó a través de nuestro compañero Ángel Ordaz, que se suma a esta red de corresponsales de este medio de comunicación de TVBus para pues mantenerle informado de todo lo que sucede en el estado de Oaxaca y también en esta zona de la cuenca del Papalope, y es que le digo que Loma Bonita ha generado este tipo de información durante los últimos días y bueno, pues el pueblo de Loma Bonita respalda la decisión que tomó su presidente municipal de cerrar el comercio durante ocho días. Inició el pasado lunes, el próximo domingo probablemente en la tarde noche estemos conociendo por parte de la autoridad municipal si se va a programar una reapertura ya del sector comercial o qué va a suceder, todo dependiendo de cuál sea el comportamiento de la curva epidemiológica, la curva de contagios, los decesos que se vayan generando de aquí al próximo domingo, y desde luego se lo vamos a estar informando a través de nuestras plataformas digitales y en estos espacios informativos. Eso es Loma Bonita. A nivel estatal se ha dicho que pues entramos ya a la nueva normalidad, a partir de este lunes iniciamos el tema de la nueva normalidad, un tema que ha generado mucha controversia por parte de una buena parte de la población. Poco a poco algunas empresas han ido abriendo ya sus cortinas, su atención al público. Aquí en Tuxepet esto ya sucedió desde hace un buen rato, pero en el caso particular, por ejemplo, de lugares de esparcimiento como los cines, han dado a conocer que aquí en Oaxaca al estar el semáforo naranja, a partir de hoy empiezan a abrir ya sus instalaciones para atender a quienes quieran ir a ver alguna película al cine y le comento que en el transcurso del día de ayer miércoles se dio a conocer que cines de la ciudad de Oaxaca reabrirían sus puertas a partir del día de hoy y solo podrían ingresar el 20 por ciento de su capacidad. Esto tras el cambio en el semáforo epidemiológico a color naranja para el estado de Oaxaca. Uno de estos cines desde luego pues es Cinemex que tiene una una sala de cine aquí en Tuxepet que abrirá a partir de hoy jueves 9 de julio en todas las salas del estado como pues tiene aquí en Tuxepet en Salina Cruz y en la ciudad de Oaxaca de Juárez estas esto con sus respectivas medidas de sanidad que comparten a través de su aplicación móvil por otro lado se sabe que Cinépolis que también tiene presencia aquí en Tuxepet lo mismo va a hacer pero estos lo van a hacer a partir del día de mañana 10 de julio en la capital oaxaqueña así como también comparten sus protocolos de apertura con estas estrictas medidas sanitarias de limpieza y desinfección para todas y cada una de sus salas y cines bueno pues los cines en el estado de Oaxaca van a abrir nuevamente al público para quienes quieran ir a ver alguna película incluso pues desde ayer empezó a circular la la cartelera que tiene Cinemex que para el día de hoy lo mismo va a ser Cinépolis porque pues son los los dos cines que tienen presencia aquí en Tuxepet decirle que no vaya a los cines no sé qué tan bueno sea o qué tanto caso podrían hacer porque se ha dicho muchas veces a la gente no salga a menos que sea necesario y no la gente siguió saliendo durante esta pandemia decir que no vayan al cine es hacer prácticamente lo mismo podemos decir que no vayan al cine pero la gente iba a ver muchas personas que van a ir a los cines y esto es algo muy importante independientemente de las medidas que estén tomando cada uno de estas de estos cines en sus salas por parte del personal de la limpieza de la desinfección pues también uno tiene que poner mucho de su parte no entonces habrá que esperar aquí por ejemplo en el caso particular del municipio de Tuxtepec hoy al darse a conocer que esta sala de Cinemex reabrió sus puertas bueno pues acudió personal de la dirección de comercio cabezada por Jimmy Davis Santos a supervisar cuáles son los protocolos y que en verdad se estén cumpliendo esto es muy importante también que deba ser la autoridad municipal si bien es cierto el sector comercial tenía que abrir porque ya no aguantaba más pues hay que controlarlo hay que regularlo y como en el caso de lo más bonita aplicar sanciones a quienes no las estén acatando aquí el objetivo es que estamos en una pandemia son medidas extraordinarias que se están tomando precisamente para garantizar la salud de los habitantes así el tema pues en lo más bonita con la sucursal electra que abrió no hizo caso este a esta disposición y la clausuraron de manera temporal y los cines que en el estado de Oaxaca van a reabrir y bueno pues una de las áreas que pues nunca se detuvo fue el tema del transporte público hubo algunas disposiciones que emitió la secretaria de movilidad que pues prácticamente no funcionaría más ni siquiera se le dio seguimiento por parte de la dependencia me refiero a el número de personas que pueden viajar en un taxi y cancelar algunos espacios en el servicio urbano esto no se respetó eso no se respetó hay que decirlo de manera muy puntual hoy en esta dependencia la secretaria de movilidad pues se empezó con esta este operativo por así llamarle ellos están pegando unas calcomanías en los taxis con código QR y uno lo puede escanear con nuestro teléfono celular y ahí nos va a aparecer el tarifario vigente en la capital oaxaqueña para pues que evitar que los choferes del taxi cobren de más a los pasajeros pasajeros ah 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 Solamente estas calcomanillas para el taxista de las cromáticas amarillas, no para los azules ni para los foráneos. ¿Se tiene un censo de cuántas calcomanillas, cuántos taxis podrían este programa? Gracias. 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 Pues esta es la información, amigos y amigas, que tenemos para ustedes. La Secretaría de Movilidad está iniciando con este programa de llevar estas calcomanillas a los taxistas. Bueno, pues ahí está el reporte de mi compañero Mario Romero, que acudió a este punto donde estaba el personal de la CEMOVI instalando o colocando estas calcomanillas que van una en el parabrisas justo frente a donde se coloca el usuario y también en las puertas laterales. Usted va a llegar, va a escanear este código QR y lo va a arrojar a este tarifario que está para la ciudad de Oaxaca de Juárez en el portal también de CEMOVI. Bueno, pues ahí viene y las tarifas van, por ejemplo, desde los 40 hasta los 100 pesos, dependiendo la zona, porque la capital está dividida en siete zonas. Por ejemplo, en la zona 1, que va de la Alameda al hotel, por ejemplo, al Hotel Quinta Real, son 40 pesos, al Templo de Santo Domingo también 40 pesos, hacia la Avenida Independencia, a Soriana Madero o a la Basílica de la Soledad se les van a cobrar 40 pesos. Pero en esta misma zona 1, si usted va de la Alameda a la iglesia Trinidad de las Huertas o a la terminal de la de O, le van a estar cobrando 50 pesos, a pesar de que están en la misma zona. No es como aquí en Tuxtepec, que, pues, por ejemplo, la zona 1, la zona 1, pues, la zona 1 es prácticamente todo el centro de la ciudad y es la misma tarifa. Aquí no, aquí, por ejemplo, en la misma zona son dos tarifas, 40 y 50 pesos. La tarifa más elevada en estas zonas, bueno, pues van hasta los 100 pesos, van hasta los 100 pesos. Y le voy a comentar enseguida en qué zona es, que es, por ejemplo, en la zona 6, que es de la Alameda, hacia la agencia de Trinidad de Viguera o hacia la colonia La Joya. Hasta ahí le van a cobrar 100 pesos. Y, bueno, pues, así está, así está el tarifario. Usted lo puede consultar ya sea en el portal de la CEMOVI o escaneando. Cuando usted se suba a estos taxis en la ciudad de Oaxaca, pues usted lo puede escanear. Lo que no se dijo es que si esta, si esto, esta misma, ese mismo programa se va a aplicar en otras ciudades del estado, como Tucepec, Salina Cruz, Guajuapan, las ciudades más grandes de la entidad. Así como, ¿se acuerda usted cuando anunciaron el, este programa, proyecto de reordenamiento vial que en las 10 principales ciudades de la entidad, que pues ya no se sabe en qué término ese famoso proyecto? Bueno, pues, no se sabe si esta misma aplicación de escanear el código QR y tener el tarifario va a suceder para otras ciudades de la entidad. Eso no lo ha dicho la CEMOVI. Se espera que en los próximos días hagan el anuncio oficial acerca de esta situación. Y, bueno, pues, quienes estuvieron manifestando en la ciudad de Oaxaca fueron los del Frente Popular Revolucionario, el FPR. Estuvieron desde el día lunes, estuvieron todo el día martes y el día miércoles. Pero ayer por la noche se retiraron ya de la Avenida Juárez, frente a Casa Oficial de Gobierno, donde mantuvieron su protesta. Le comento que el Frente Popular Revolucionario mantuvo un plantón de tres días frente a la Casa Oficial en la Avenida Juárez, en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Y es durante estos días, bueno, pues, estuvieron ahí instalados en ese lugar. Y, bueno, pues, el líder de esta organización, Macario Otalo Padilla, dijo que decidieron levantar el plantón y liberar la Avenida Juárez luego de acordar con el gobierno del estado entablar mesas de diálogo para dar solución a sus demandas. Las dependencias con las que se reunieron fue Semovi, Secretaría de Bienestar y los Servicios de Salud de Oaxaca, quienes se comprometieron a resolver las demandas de la organización, que van, por ejemplo, desde atención a las familias que resultaron afectadas por el sismo del pasado 23 de julio, como el tema de apoyos para trabajadores y choferes turísticos que han salido afectados por este tema de la pandemia del COVID-19. Ellos, bueno, pues, dijeron que si no le dan solución a sus demandas, ellos podrán retomar sus movilizaciones en 15 días, en dos semanas, si estas dependencias, las Semovi, la Secretaría de Bienestar y los Servicios de Salud de Oaxaca no cumplen las demandas del FPR, pues nuevamente los vamos a ver en las calles de la ciudad de Oaxaca, manifestándose una vez más. Y bueno, pues, le comento, le comento que el 27 de mayo usted se acordará de este incendio en la central de abasto de la ciudad de Oaxaca. Ya pasó más de un mes y, pues, no ha habido gran avance y tampoco los locatarios han podido regresar a esos espacios. La zona continúa sinistrada. Hoy, mi compañero Mario Romero, pues, hizo un recorrido por el lugar, platicó con algunos locatarios y con la directora de comercio del gobierno capitalino de Oaxaca de Juárez, y esto fue lo que le comentaron. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales? Muy buenas tardes a los especiales desde el interior. Esta es la zona cero del siniestro, aquí que consumió más de 200 locales, aquí en la central de abastos, aquí en el área, en las galeras de artesanías, aquí en el área de carrizo, de rapa típica. Vemos ahí una cuadrilla allá que están elaborando. Ustedes pueden observar a través de estas imágenes que les presentamos completamente en vivo. Desde el interior de la central de abastos, esta es la situación, como ustedes pueden apreciar. Hay una cuadrilla de trabajadores elaborando. Ya ustedes pudieron, pueden apreciar, bueno, ya que se retiraron todas estas estructuras de fierro, las cuales consumió en su totalidad este mercado de abastos, aquí en la galera de las artesanías. Unidades que nos pongan seguridad, porque no tenemos esa seguridad. No solo los comerciantes estamos detenidos, sino también la gente que viene día a día aquí a comprar, abastecerse de sus cosas, ¿no? Entonces, esa es mi petición. Mi petición a la gente. Nosotros nos hemos querido empezar a reactivar poco a poco. Y luego empezamos desde la semana pasada, nosotros estamos en el área de sombreros. En esa área de sombreros han robado barras, han abierto cartas y los copos que nos hemos querido reactivar, con la de la policía nos está dejando. Y la verdad, dijimos administración, dijimos hasta la policía y no nos mandaron a nadie. Hace rato tuvieron una reunión con la directora de la institución y ¿qué es lo que le dieron sobre este tema? Se enfocó más en el aspecto de la construcción, pero la inseguridad, todo alrededor está así. Ya tuvimos seguridad, entonces se dice que los policías, que no hay, no hay vigilancia. Seguridad, que los policías están enfermos. Entonces, ¿hasta cuándo? Y nuestros impuestos. Nosotros tenemos que aportar, tenemos que pagar. Entonces, ¿vieron que se compande la policía? Y no tenemos que pagar el revés, no tenemos que pagar todo el cliente que... Las autoridades, porque es obligación mandarnos policías, seguridad, así como nosotros, que es nuestra obligación, contribuir para el municipio. Saquean todos los teléfonos. Así lo encontraron al día siguiente. Lamentable, ¿no? La situación. ¿De Dios, cuánto días ha ocurrido eso? En la última, en la semana pasada, porque optamos, por lo mismo que no tenemos respuesta, por parte de la autoridad de acá, del pescado, optamos por contratar guardia pagada por nosotros. Y nosotros estamos empezando a pagar la guardia aparte. Y aquí el incendio que consumió los locales aquí en el mercado de Abasto. Pues esta es la información, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan. Esta es la información que tenemos para ustedes. Un placer, como siempre, llevarles a ustedes la información que se genera aquí en la ciudad capital. Bueno, pues ahí está el recorrido y las impresiones de locatarios y de todo lo que está involucrado en ese tema. La central de Abasto, más de un mes de este incendio, y pues no se han visto los avances. Hay, de acuerdo a información que nos dio nuestro compañero Mario Romero, pues hay reportes de que, pues en esa zona que resultó siniestrada, pues no cuenta con energía eléctrica y que, pues durante las noches se han registrado, según versiones de los locatarios, algunos asaltos. Y esta es la preocupación de parte de estos locatarios que, pues están pidiendo el apoyo al gobierno del estado, al gobierno municipal, para poder rehabilitar esta zona y poder nuevamente ocupar ese espacio y continuar con la venta de sus productos. Ellos están instalados en un lugar alterno, pues para que no les afecte el tema de, pues no vender sus productos y quedarse sin una fuente de ingresos. También le quiero comentar que, con esta información que nos ha dado mi compañero Mario Romero, pues que, al parecer, el gobierno capitalino no tiene conocimiento sobre el proyecto de rehabilitación de la central de abasto, aun cuando, pues el propio gobernador, un día después del incendio, dijo que había una partida presupuestal de 100 millones de pesos para rehabilitación de la central de abasto. Sin embargo, ha pasado más de un mes, le digo, y no ha sucedido absolutamente nada con esto. Continuamos en Noticieros Panorama, ya en la recta final de este espacio de noticias. Y, bueno, pues vamos a temas legislativos. Le comento que, bueno, pues el diputado federal, Ireneo Molina Espinosa, ha presentado una iniciativa para incluir a productores de plátano de aquí de la zona a los programas de bienestar. Y es que le digo que el diputado federal planteó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados que busca incluir a los pequeños y medianos productores de plátano como beneficiarios del programa de producción para el bienestar. El punto de acuerdo exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, a emitir un acuerdo modificatorio de las reglas de operación del programa de producción para el bienestar para que los productores plataneros de mediana y pequeña escala sean incluidos como beneficiarios y cuya inclusión se lleve a cabo para los ejercicios fiscales subsecuentes. Actualmente Chiapas aporta el 30% de la producción nacional, le sigue Tabasco con el 26.5% y Veracruz con el 9.3%. Además, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo, forman parte de los 16 estados que producen esta fruta. De ser aprobada la petición se beneficiaría a los más de 5.000 productores campesinos de diversas entidades federativas donde tan solo en Oaxaca es el máximo productor de este fruto en Tuxtepec. Es importante destacar que algunos de los estados productores de plátano están considerados como muy pobres por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que es el Coneval, entre los cuales destacan Puebla, Tabasco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Molina Espinosa reiteró que los productores son un sector desprotegido ya que para comercializar su producto deben absorber los costos de empaque transporte para que su fruta llegue a las centrales de abasto y de ahí poder competir con los precios ofertados por grandes productores y de ahí su interés porque sean integrados al programa Bienestar. Esta es iniciativa del diputado federal Ireneo Molina que busca incluir a estos pequeños y medianos productores de plátano de esta zona. Sabemos que Tuxtepec tiene una amplia zona platanera elegido de San Bartolo elegido de Santa Teresa que se caracteriza por ser productores del municipio de este producto así es que ojalá prospere esta iniciativa del diputado Ireneo Molina. También en temas del Congreso del Estado le comento que se va a castigar hasta con cuatro años de cárcel a quienes acosen con silbidos o piropos a las mujeres esto se aprobó el día de ayer por parte de diputados y diputadas locales que aprobaron en sesión ordinaria una reforma al Código Penal local para castigar con hasta cuatro años de cárcel a quienes con piropos silbidos y frotamientos acosen sexualmente a una persona el artículo reformado es el 241 ter donde se prohíbe proferir silbidos expresiones vulnerables y o gestuales de carácter sexual exhibir o realizar tocamientos roces o cualquier frotamiento contra el cuerpo de la víctima señala que dicho delito se castigará con prisión de dos y hasta cuatro años y una multa de cien a doscientas veces el valor de la unidad de medida de actualización que son las sumas lo que anteriormente se le llamaba salarios mínimos además la pena aumentará hasta una tercera parte cuando se cometa por dos o más personas y cuando exista seguimiento y persecución el ordenamiento legal modificado especifica que si el acoso se comete contra una persona menor de 18 años o con alguna discapacidad se procederá contra el responsable a petición de parte cuando por cualquier causa la víctima no pueda resistirse el delito se perseguirá de oficio si el acosador es servidor público y se vale de los medios o circunstancias que el encargo le proporcione para cometer el ataque además de las penas previstas en el código penal estatal se le destituirá del cargo o el empleo es importante mencionar que en Oaxaca según el secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública el número de delitos sexuales se incrementó en un doscientos por ciento en los últimos tres años bueno pues ahí está esta iniciativa esta reforma que se hace por parte del congreso de Oaxaca pues ahora por ejemplo normalmente pues hasta en películas lo veíamos que pasaba una mujer ahí la silbaban cosas así bueno esto ya no se va a poder hacer ya no lo van a poder hacer van a poder proceder de manera legal las mujeres que se sientan acosadas por parte de quienes realicen este tipo de prácticas y bueno pues vamos a esperar ¿no? cuáles cómo van a ser los mecanismos para pues sancionar a estas a estas personas porque bueno pues también luego la autoridad de procuración de justicia pues luego pide pruebas ¿no? y cómo va a comprobar a alguien que pues le silbaron le rozaron son muchas circunstancias que pues en la práctica habrá que ver cómo se van presentando pero pues desde luego es una buena iniciativa porque de por sí Oaxaca se ha caracterizado por que en los últimos años se han incrementado los delitos contra las mujeres y también el tema de los feminicidios es un delito que se ha presentado lamentablemente muy frecuentemente en nuestra entidad en las ocho regiones del estado y también pues el tema de la desaparición de las mujeres son muchos delitos en contra de las mujeres y desde luego se están creando las leyes se están modificando las leyes para protegerlas de toda esta situación son las dos de la tarde y con dos minutos hemos llegado de esta manera ya al final de este espacio de noticias gracias por habernos acompañado a las ocho de la noche los espera Santiago Méndez con la tercera emisión de Noticieros Panorama mañana a las ocho de la mañana Yuri Sosa y Dora Timoteo con todo lo que se vaya generando yo mañana nuevamente a la una de la tarde con el avance de la información como siempre durante el transcurso de la tarde manténganse informados a través de nuestras plataformas digitales continuamente estamos actualizando la información de todo lo que acontece en nuestra entidad y lo más relevante a nivel nacional e internacional mi nombre es Jorge Acevedo que tenga una excelente tarde muy buen provecho